Muchas gracias, senadora presidente. Este fin de semana se han hecho importantes actos de cierre de campaña y no he visto a Lito Moreno en ninguno de los cierres de campaña, el dirigente del PRI anda un poco ausente quizás trabajando su explicación de que hay que matar de hambre a los periodistas, no he visto al líder de la coalición PRI-PAN-PRD, el señor X. Júnior, Claudio X. González, que anda desesperado queriendo convencer a Movimiento Paneaguado, porque la coalición PRI-PAN-PRD no sirve para nada, ya quedó claro que electoralmente no van a ningún lado, gobiernan los seis estados en disputa y los seis los van a perder. Aguascalientes, fuese cual fuese el resultado, es una hazaña lo que está haciendo el pueblo de Aguascalientes y la compañera Nora Rubalcaba. A la desesperada andan usando a la Policía Municipal de Aguascalientes haciendo canallada y media. No, 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 verdaderamente criminal su actuar. En el caso de Tamaulipas, cabeza de huevo a pesar de que va a perder la elección, hoy ya finalmente la patraña que han estado usando de doble fuero se le terminará seguramente y tendrá que hacer frente a las acusaciones que tiene por su larga carrera criminal. No van a tener manera de parar a México Villarreal. Y en Durango, que era el otro, Tamaulipas, ni lo cuentan entre sus posibilidades. El PRI, yo no sé qué esté pensando, pierden los dos estados que gobiernan, que es Hidalgo y Oaxaca. Oaxaca por avasalladora, mayoría va a ganar Salomón Jara. Pero además, ya muy sencillo, de mañana en ocho no hay especulación. De mañana en ocho quedará claro quién es mayoría en este país, que además somos nosotros, pero avanzaremos todavía más. Dice Movimiento Paniaguado que está avanzando como nadie, pues caza a los derechosos de las diferentes fuerzas políticas, pero no avanza mayor cosa. La verdad… Le están preguntando una pregunta, no sé si usted quiera contestarla, señor diputado. Yo no entiendo, sí, con mucho gusto acepto. Pero es que no entiendo las expresiones de quienes traicionan a sus estados llegando por una fuerza política y ahora representando a otra. No entiendo sus expresiones mudas. No sé de mímica, pero sí acepto. A ver, la pregunta, por favor, señor diputado. Muchas gracias. Diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué percepción puede tener usted en este momento el estado de ingobernabilidad y violencia que deja el gobierno del estado saliente de Tamaulipas? Sí, es tan amable, por favor. Tengo dos minutos, ¿verdad? Adelante. Pero quiere que profundice. Muchas gracias por su autorización, compañero diputado. Bueno, pues es, yo ya lo dije aquí efectivamente hace 15 días, porque hoy no les di su medicina la semana pasada. Estuve ausente, entonces parece que los paneaguados extrañan su dosis habitual. El crimen organizado gobierna Tamaulipas, compañero diputado, a través de cabeza de huevo. Es una tragedia lo que vive desde hace décadas el pueblo de Tamaulipas, pero luego con el PRI, luego con el PAN y bueno, el próximo domingo el pueblo se liberará, logrará finalmente que llegue la cuarta transformación a Tamaulipas con un compañero que han querido, por cierto, ensuciar un hombre de una trayectoria impecable, un médico especialista en cardiología, por cierto, que aquí en esta misma tribuna hizo una intervención excepcional, me llamó la atención cuando estaba discutiendo cómo utilizan los paneaguados el tema del sufrimiento del pueblo con la pasada emergencia sanitaria, y aquí les dio una cátedra verdaderamente contundente del buen manejo que hizo nuestro gobierno al respecto. Así es que yo francamente creo que a pesar de la, o justo por la ingobernabilidad, por la violencia, bueno, nos preguntaba la prensa, una periodista de Tamaulipas hace rato afuera en la conferencia de prensa, que qué pensamos de la violencia que está generando. La derecha quisiera desalentar la participación del electorado con estas cosas de violencia, pero no lo va a lograr. Vamos a ganar bien Tamaulipas, el pueblo va a salir, porque voy cerrando, de tomo sigue mi tiempo después transcurriendo. Nos preguntan cómo parar al INE y a su actitud facciosa, cómo parar a los gobiernos de los estados de la oposición que están operando con todo, haciendo todos los mecanismos tradicionales del fraude electoral. Y la respuesta es muy sencilla, es muy simple, como lo hicimos en 2018, como lo hicimos en 2021 y como lo haremos el próximo domingo con la participación popular. Porque… Ya tiene tiempo. La veremos, efectivamente, dentro de ocho días, aquí nosotros les vamos a estar diciendo se los dijimos, les volvimos a ganar, porque como ya se los he comentado, inspirado en Lupita D'Alessio, a nosotros, a ustedes les falta lo que nosotros tenemos de más, el apoyo popular, el respaldo de la gente, el compromiso y, además, el enorme liderazgo del compañero presidente López Obrador, porque por más que les arda, es nuestro principal activo. Dicen, ¿por qué va a medio gabinete tres compañeros han ido a los cierres de campaña? Pues inviten, si pueden traer de Mónaco al tomandante Borólas y alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón de Ojosa, invítenlo a sus cierres, inviten a Carlos Salinas, inviten a Ernesto Zedillo, a Lito, ya lo dije, es que a Lito anda extraviado, ya lo dije desde un principio, quién sabe dónde está, a ver compañeros del PRI, ahora que intervengan díganos dónde anda Lito Moreno, ese preclaro dirigente, esa autoridad moral y política indiscutible que tiene la alianza van a saquear a México, no tienen a quién invitar, es ese su problema, si hasta sus candidatos se espantan, el truco, no les voy a decir cómo le dicen a la candidata Paniaguada en Aguascalientes, porque me van a acusar de cualquier barbaridad, pero ya lo saben, cómo le dicen, no, 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 están en el hoyo y cavando. Dentro de ocho días aquí nos vemos, celebración, celebración de la coalición, juntos hacemos historia. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.